La mano arriba, su corazón, da media vuelta Tanto duro, no me danza ahora Yo solo empiezo con la cabeza Tanto duro, vuelvo arriba La mano arriba, su corazón, da media vuelta Tanto duro, no me danza ahora Yo solo empiezo con la cabeza Tanto duro, no me danza ahora La fuerza del mar que se mete por tu pena Lo caliente del sol, que se despegue Tanto duro, no me danza ahora Tanto duro, no me danza ahora Yo solo empiezo con la cabeza Tanto duro, balanza duro, no me danza ahora Tanto duro, no me danza ahora Tanto duro, balanza duro, lo caliente LOL Hoy, 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 hoy En la que va a futuro vamos a hacer Hoy, 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 hoy Señor, yo le quiero a la van a ser a tu ruido ¡Fuego, barrio! ¡Fuego! La mano arriba, su corazón, la vida va a estar En la que duro, no me cante ahora En la que duro, no me cante ahora En la que duro, en la que duro, en la que duro La mano arriba, su corazón, la vida va a estar En la que duro, no me cante ahora En la que duro, en la que duro, en la que duro ¡Fuego, barrio! La mano arriba, su corazón, la vida va a estar ¡El orfanato! 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 ¡El orfanato!